Las herramientas de tonos, que son las de sobre exponer, sub exponer y la herramienta esponja, han estado siempre presentes, bueno, casi siempre presentes en Photoshop para ayudarnos a cambiar la exposición y la saturación de áreas locales en una imagen. Pero en versiones anteriores de Photoshop, estas herramientas hacían quizás más daño que lo que corregían. Por eso muchos usuarios de Photoshop decidían dejarlas en el olvido. Pero estas herramientas han sido mejoradas en Photoshop CS4 a tal nivel que son una forma muy útil de cambiar la exposición y la saturación en áreas locales de una imagen. Voy a seleccionar de una vez la herramienta de sobre exponer aquí en la barra de herramientas. Voy a dar clic derecho sobre este bloque y a seleccionarla. Y el objetivo principal de esta herramienta es iluminar áreas en una imagen y los usuarios que hicieron en versiones anteriores de Photoshop pueden asimilar lo que hacía esta herramienta anteriormente como lo que les pasa a los billetes cuando los olvidamos en los bolsillos, lavamos la ropa y cuando finalmente los encontramos tenemos unos billetes más limpios pero con una apariencia que incluso hace dudar de su autenticidad. Bueno, estos eran los resultados que entregaba esta herramienta anteriormente. Ahora veamos lo que hace. Antes de empezar revisemos su barra de opciones aquí en la parte superior. En esta sección puedo escoger si la herramienta se va a concentrar en las sombras, los tonos intermedios o las iluminaciones. La voy a dejar en los tonos medios. La exposición determina la fuerza del efecto y casi nunca vamos a utilizar un valor superior al 40%. Aquí predeterminadamente creo que está al 50%. Voy a dejar este 20%. Esta siguiente casilla es bien importante dejarla marcada porque es la que determina si queremos habilitar el nuevo cálculo que hace Photoshop CS4 al utilizar esta herramienta. Por eso la voy a dejar marcada. Voy a empezar a editar la imagen y básicamente me voy a concentrar en esta área en la parte derecha sobre esta persona y a empezar a pintar en ella para iluminarla y que aparezca un poco mejor en la imagen. Voy a acercar un poco para poder editar con más precisión y también aumentar un poco el tamaño del pincel. La dureza generalmente va a una dureza muy suave y es bien simple. Empezamos a pintar sobre las áreas que están apareciendo más oscuras en la imagen y lo principal es tratar de revelar un poco el rostro. Y quizás aquí abajo también haya un poco de trabajo por hacer sobre esta mano. Y bueno, creo que ya se nota la mejora sobre esta persona. La herramienta de subexponer es lo contrario. Está localizada exactamente en el mismo espacio en la barra de herramientas. Voy a dar clic derecho sobre este mismo bloque y a escogerla. Vean que está representada por esta manita, subexponer. Voy a alejar de nuevo la imagen y creo que la voy a utilizar particularmente sobre esta montaña, aquí en la parte superior, para oscurecerla un poco. En un momento les estoy mostrando el antes y el después del conjunto completo para que ustedes puedan apreciar los cambios. Antes de empezar a pintar, es necesario siempre mirar las opciones para estas herramientas aquí en la parte superior. Y voy a configurar una exposición. Está entre un 15 y 20%. Esa es una herramienta de bastante fuerza. Entonces hay que trabajar valores de exposición de pequeño porcentaje. Creo que la voy a dejar en este 15%. De nuevo asegúrense de marcar esta casilla que dice proteger tonos y el rango. Voy a trabajar sobre los tonos medios. Aumentar también el tamaño del pincel y voy a empezar a editar algunas áreas de esta montaña para entregar un poco más de contraste en esta imagen. Aquí en la parte izquierda también le voy a hacer unos pequeños ajustes en esta parte. Los arbustos. Y la carretera. Creo que es necesario hacerle un ajuste a la carretera. Voy a aumentar el pincel y hacer unos trazos sobre la vía. Listo. Nos queda una herramienta más por revisar de este mismo bloque. Y la herramienta de esponja que está también agrupada con estas demás herramientas de corrección de tonos. Voy a seleccionarla. Y si miramos en la barra de opciones en la parte superior, esta herramienta les va a aparecer predeterminadamente en el modo de saturar. Pero lo que yo quiero es aumentar la intensidad del color en algunas partes de esta imagen. Por eso voy a escoger el modo saturar. Y vean algo bien importante. Aparece una casilla de intensidad asociada a esta herramienta. Y lo que quiere decir es que Photoshop CS4, la herramienta esponja, está utilizando la tecnología de intensidad. Si recordamos de un video anterior, esta ajuste de intensidad aparece como una forma sutil de aumentar la saturación del color en las áreas que más lo necesitan en una imagen. Y tiende a proteger tonos de piel. Voy a hacer el ejemplo sobre este anuncio. Más específicamente esta palabra que voy a acercar en este momento. Esta palabra que está en rojo. Y también sobre este cactus. Entonces voy a aumentar el tamaño del pincel un poco. Y a pintar sobre cada letra por separado. Ahora vamos con la letra I. La P. Y no sé si puedan apreciar el cambio que está teniendo. Pero ya en un momento les voy a mostrar el antes y el después de la imagen para que ustedes hagan la comparación. Finalmente este cactus. Vamos a saturar un poco más los tonos. Voy a alejar. Y para hacer la comparación final de la imagen contra la que tiene todos los cambios aplicados me voy a ayudar del panel de historia que lo tengo agrupado en este bloque con el histograma. Voy a dar clic sobre esta pestaña. Y vamos a comparar el primer estado de la imagen que era este con el último después de la edición que aparece exactamente acá. Entonces vean los cambios importantes que ha tenido la imagen. Y fíjense sobre todo en esta persona cuando le aplicamos la herramienta de sobre exponer. Vean cómo empezamos a traer detalles. Fíjense bien. Esta persona. Y ya la hemos. Por lo menos tenemos el rostro mucho más claro. Y luego viene el contraste de las montañas. La carretera. Que también la mejoramos un poco. Y la mejora de la imagen pues es evidente. también podemos agregar un poco más de contraste con la herramienta subexponer en el rango de las sombras y pintar aquí en la parte de abajo oscurecer un poco estas sombras y así estaríamos entregando un poco más de contraste de oscuro claro y un tono intermedio que es donde aparece esta señora. Entonces estas son las herramientas de corrección de tonos directamente sobre la imagen. Una vez más les voy a mostrar antes y después. Continuamos en la siguiente parte.